Música Con la misma ilusión de ganar un partido de fútbol, distintas agrupaciones recibieron implementos deportivos para disputar las respectivas ligas de la comuna. El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, fue el encargado de entregar las prendas con las que contará cada club deportivo. Esta es una tradición que se ha hecho ya durante estos años de gestión de entregar estos implementos deportivos a los distintos clubes deportivos y ligas de la comuna. La verdad es que es un pequeño granito de arena que aporta a la municipalidad al gran trabajo que hacen en los campos deportivos durante los fines de semana los distintos clubes de la comuna, pero es un granito de arena que yo creo que es bastante bien recibido por los clubes ya que estos implementos son uniformes, camisetas, que es un elemento esencial para la competencia que tienen los clubes. Así que muy contento del trabajo que se coordina a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y las oficinas de deporte y muy contento de poder colaborar con nuestros clubes que se lo merecen. Además, la iniciativa contó con la presencia de la encargada de deporte, quien se mostró agradecida de esta iniciativa en que se apoya la necesidad de los distintos clubes de Maipú. Las implementaciones deportivas de todos los clubes sociales son una necesidad y esa necesidad trasciende a los requerimientos de la actividad deportiva y una vez más el alcalde ha querido ayudarlo proporcionándole esta implementación para que los clubes tengan cómo presentarse ante sus partidos, ante sus campeonatos y así tengan una identidad propia del club. Con esta actividad, Maipú continúa generando espacios de deporte y vida sana en su comunidad. Gracias por ver el video.